Levante de un Deportivo, por cierto, abro el capítulo de saludos. ¿Está usted a disposición de poder saludar a quien considera oportuno? Llega el momento saludos de Botello. Perfecto, Juan, pues muchas gracias. Pues mira, hoy vamos a saludar a una Betica que siempre ve el Día del Betis, que no se pierde nunca el informe Botello, que escucha cada una de vuestras palabras, disfruta mucho con la retromisión de los goles. Se llama Alicia Hermosa, hoy es su cumpleaños, tiene 70. Y os digo, os aseguro, que está deseando que gane el Betis porque con nosotros disfruta muchísimo. Pues nada, un saludo para Alicia, que admira al Profe Botello, pero que también de vez en cuando nos mira a nosotros.